Soy Juan Ramón Chivelme, el enganche publicitario de un metro adelantado. Este fin de semana fue el día del trabajador, pero no quise parar para traer el mejor informe de la Copa de la Liga. Porque muchos dicen que el torneo va aburrido, pero la verdad es que al fútbol hay que jugarlo con una sonrisa en la cara. La fecha arrancó el viernes, cuando los punteros fueron noticia. Pero no me refiero a que hubo marcha en la 9 de julio, sino a que jugaron Vélez y Colón. Ganaron y festejaron como en clandestina de Nordelta. El domingo madrugué para ver a Boca con Lanú, pero la verdad es que el partido fue un dolor de ojo. El que volvió a mojar fue Izquierdo, que hoy por hoy cabecea todo lo que se mueve. Más tarde jugaron un lindo partido, River y el taladro. El millonario se quejó de que Arboleda hizo tiempo, y viste como el fútbol. Un gol casi arco a arco lo dejó a los hinchas de River como a los de Lamba, caliente y sin poder pasar de fase. Pero yo creo que al muñeco lo que más le molesta es que al equipo le está costando hacer pie. Terminé el domingo viendo el clásico de Rosario. No entendía por qué le decían el clásico del 0 a 0, hasta que vi a Pablo Pérez rompiendo el dron. Y me di cuenta que en verdad es el partido del 0 a 0. Un triunfazo en la central y, bueno, mucha preocupación para el mono, ¿no? Porque los hinchas lo quieren putear, pero no por cómo juegan, sino por hacer enojar a Pacho. Se puso lindo el torneo porque cualquiera le gana a cualquiera. Menos a Aldo Sibi porque al valet de Gago todavía le cuesta agarrar ritmo, ¿no? Así que para poder cuidar el producto, esperemos tener más suerte para que lleguen las marcas que las que tienen los DT de Avellaneda.